Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Chulucandas, la tierra del mango, el limón y la cerámica. Acompáñenos en esta nueva aventura de Conociendo mi Perú. Estamos al lado del puente Ñacará, acá hay un cerro, tienes que subirlo y vas a obtener una vista panorámica de toda la ciudad de Chulucanas. ¡Suscríbete al canal! Chulucanas, conocida también como la capital del limón y famosa por sus cerámicas, se encuentra ubicada dentro de la provincia de Morropón y en el departamento de Piura. Yo soy muy pobre y no te vi a pedir, por eso te aconsejo que te olvides de ti. Para Transportes, Turpa, Ernesto Jiménez, con cariño. Estamos en la plaza central de Chulucanas. Además, es una plaza pequeña, pero muy bonita, muy acogedora. Chulucanas se caracteriza por tener un sol abrazador, la verdad, parece que está medio nublado, pero el sol realmente quema. Y aquí nos vamos a degustar de la gastronomía acá de Chulucanas. Me han recomendado que coma ceviche, que es el mejor del norte, lo me han dicho. No sé, bueno, en el área hemos probado buen ceviche, pero vamos a probar la gastronomía de Chulucanas. Así que sigamos con este recorrido en esta hermosa ciudad. Pero yo soy muy pobre y no te haría pedir, por eso te aconsejo que te olvides de mí. Pero yo soy muy pobre y no te haría pedir, por eso te aconsejo que te olvides de mí. Y para Héctor, pasajera, allá en esa pinta. Estamos entre la esquina de las calles Cusco e Ica y vamos a probar el rico ceviche de Chulucanas, vamos a probar y a dar fe de rico ceviche de Chulucanas, vamos. Vamos a probar el rico ceviche de Chulucanas, vamos. Y solo por eso tú me ves en ser verduro. Solo por eso mamá y para sentirme un poquito más seguro. Hola, le doy saludos para Conociéndome Perú. Espero que este video haya sido de su agrado. Si es así, suscríbete y activa la campanita. Y si te gustó, regálame un like y déjame algún comentario. Y lo más importante de todo, no te olvides de compartirlo en tus redes y con todos tus amigos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.